Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Abierto. En el programa de hoy vamos a ponerle buena cara a la crisis, porque no todo tiene que ser malo. Y decimos que le vamos a poner buena cara porque los comerciantes de la carretera de Cataboys han tenido una idea magnífica, van a llevar a cabo iniciativas a lo largo de todo este año 2009. Veremos, como dicen, que la crisis va para largo, si van a continuar incluso para el 2010 y para el 2011. Pero decíamos una serie de iniciativas que nos va a desganar uno de los colaboradores de estos comerciantes de la carretera de Cataboys, José Díaz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezáis en el día de hoy con esas actividades para ponerle un poco la cara dulce, la cara amable a la crisis que tanto nos está costando. Comenzáis a las 5 de la tarde con un pasacalles por todo el barrio. Sí, tenemos el grupo de un quinteto de gaitas de Narón. Iniciamos con un reparto de chucherías en todos los comercios adscritos para entregar a los pequeñajos de la ciudadanía y con la misma empezaron los locales que tienen el logo ya incorporado en sus establecimientos a una entrega de rifas para el sorteo de un televisor el día 27 de este mes. Si mal no recuerdo, son las 4 últimas cifras del cupón de la 11 de ese mismo día. Se hará entrega al poseedor de la rifa y bueno, a lo largo del año vamos a ir desarrollando una serie de actividades para compartir con todos los ciudadanos de Ferralterra y Comarca, claro, el que nos quiera visitar. Estamos abiertos a todos. Tenéis además la colaboración del grupo de gaitas de Narón, que va a poner un poquito la nota musical, ¿no? Para animar un poquito la zona, va a hacer el pasacalles. Iniciarán la salida del cuartel de la Guardia Civil de Ferral hacia la rotonda de la residencia porque a lo largo de toda la carretera somos... A ver, no quiero dar nombres ni nada, pero sí somos aproximadamente el 50% de los comerciales ya colaborando. O sea, tenemos una amplia lista. Quiero aprovechar la ocasión también para pedir disculpas a los que no están todavía con nosotros, pues quizá por falta de tiempo de nuestra parte para haber entregado la información correspondiente para que se hayan adscrito. Desde aquí les comunico que tienen la fase abierta, que pueden incorporarse cuando ellos lo deseen y, bueno, también estamos abiertos a las iniciativas que nos traigan los demás comerciantes para apoyar la serie de eventos que tenemos en mente, llevar a cabo a lo largo de este año. Y, bueno, yo no pienso solamente en la crisis o no pensamos en la crisis. Pensamos en algo más amplio. Queremos darle una continuidad a largo plazo, o sea, que esto no sea solamente un motivo de entusiasmo en la hora de la crisis, sino compartir con todos los clientes de la comarca algún que otro detallito. Tenemos pensado incluso alguna obra social para la familia más necesitada y con menos recursos económicos, poder darle un empujoncito ante una enfermedad o una etapa de su vida un poco crítica. En fin, es una amplia lista. Tratamos de llevar un consenso entre todos los que ya formamos y, bueno, la mayoría a los que se le hemos transmitido la idea cuajó bien, por así decirlo. Estamos satisfechos dentro de lo que cabe y, bueno, esperemos que a lo largo del año, que si nos juntamos todos, que podamos realizar mucho mejores eventos y sin que nadie se sienta ni desplazado, ni discriminado, ni nada de eso. Estamos abiertos a todo el mundo. O sea, quiero que sepan los demás comerciales que todavía no están adscritos. Les pido perdón particularmente por no haberles entregado la documentación a tiempo y que ellos no pudieran tener tiempo de redacción, porque esta idea la sacamos el miércoles a las 8 de la tarde. Nos juntamos una primera comunidad de comerciales y el jueves por la mañana nos pusimos ya a repartir todo. Y a día de hoy, contando que ayer por la tarde hemos cesado la actividad publicitaria entre nosotros por falta de tiempo, pues somos eso, el 50% aproximadamente. O sea, una idea que esperábamos que cuajara, pero no con tanta diversidad como hemos tenido. Porque, a ver, podemos contar que tenemos dentro de la diversidad de la carretera de Catavoix, tenemos, mi madre, de todo tipo de comercios y actividades. O sea, es que nosotros personalmente en el diario de Ferral del Domingo salió una primicia y a día de hoy contamos que nos falta solamente una zapatería y una óptica en toda la carretera. Lo demás, tenemos diversidad de comercio para todo, vamos, para ofrecerle al cliente todo lo que básicamente necesite. Y bueno, ahí estamos. Y eso que la idea nació, como comentabas, hace muy poquito y que habéis tenido poco tiempo para poder conjugar todo. La idea nació hace aproximadamente dos meses que estamos rompiendo la cabeza, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que por falta de tiempo, por falta de una persona que se dedicara a este tipo de trabajo, bueno, pues el miércoles, cara, que el Consejo también anuncia lo del bulevares en la carretera de Catavoix, dejemos ese el momento, a ver si el Consejo se anima a hacer todo lo que tiene que hacer y nosotros en colaboración paralela, que esto no es un tema ni de asociación legal, ni político, ni para luchar en contra de nadie. O sea, es poner una serie de eventos en la calle para animar a la gente y dinamizar todo lo que es la carretera de Catavoix. Aquí participa desde estancos, clínicas, peluquerías, comercio textil, comercio de complemento, material de construcción, todo. Estamos abiertos a todo. O sea, que alguien nos eche una mano, que es lo que necesitamos a los que hemos iniciado esto para, a lo largo del año, poder lograr esas metas que tenemos. Esto es como una construcción naval. Un ingeniero diseña el barco, se desarrollan todos sus componentes, se mete en grada y cuando es la botadura, ahora lo más importante es poner a andar ese buque, llevarlo al puerto que queremos, que en bien de todos, que nadie se sienta ni aislado ni discriminado, porque ya digo, repito y lo repetiré cien veces, estamos abiertos a todo el mundo. De la carretera de Catavoix, el que quiera, ahí estamos. Y después hacer partícipes a todos los clientes, tanto de hostelería, como de comercio, como de material de construcción, de todo. Los que todavía quedan por ascribirse, repetimos, por falta de tiempo de los impulsores de la iniciativa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por si acaso dicen, bueno, pues a mí me está llamando ya la atención. Bueno, pues ponerse en contacto con nosotros, saber, que lo digo públicamente también, que no tenemos ningún tipo de escondite, que una cuota inicial que hemos acordado entre todos, de 30 euros para cubrir precisamente los gastos publicitarios, de impresión de logos y todo lo demás. O sea, acarrea una serie de gastos. Más, hacer frente ya a los primeros eventos, porque el pasacalles cobra, porque no... A ver, dentro de lo que promulgamos es, con lo que recaudamos, invertir entre los actos sociales de la comarca y guardar un poquito para poder regalar ese evento. O sea, que si vamos a comprar el televisor para sortear, que el señor, el establecimiento que tiene los electrodomésticos, que no se sienta dañado, y le vamos a pagar lo que vale el televisor. Para eso lo hemos puesto todos. O sea, se trata de que el comercial en sí no pierda su dinero, su margen comercial, pero al mismo tiempo, entre todos, obsequiar al cliente. Yo creo que un granito, no hace granero, pero si nos juntamos todos, un granito cada uno, podemos llegar a muy buen cabo. Podemos incluso, tenemos pensado hasta incluso pagarle el traslado a gente mayor de la comarca para ir, pues, por ejemplo, yo que sé, a Semana Verde, Feria del Marisco, a Mondoñedo, a ver, a donde con consenso decidamos todos. Y, bueno, yo creo que es una buena iniciativa, que es una buena idea, queremos compartirla con toda la ciudadanía, tanto propia como de pueblos y ciudades aledañas. Ese es, en principio, lo que tenemos pensado.